Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El amor por el cine y la literatura me ha llevado a hablar en esta ocasión, o en este caso, de muchos de los libros de uno de los escritores más importantes de una época, H. G. Wells, que precisamente fue uno de los referentes de la ciencia ficción en lo que a novela decimonómica se refiere, pues H. G. Wells lo abordó a través de la historia La Máquina del Tiempo que dio lugar a varias versiones cinematográficas como la de George Pall con Rod Taylor, que estaba realmente bien, o la versión de Teddy Vesca, Pasajeros del Tiempo, protagonizada por Malcolm McDowell y Mary Stenburger, que estaba realmente bien. Otra obra de la que hemos hablado también ha sido La Guerra de los Mundos, que ha dado lugar a una versión por parte de Steven Spielberg realmente atractiva, aunque a mi juicio hay una variante muchísimo mejor de M. Night Shyamalan, protagonizada por Mel Gibson, que se llamaba Señales, donde este actor lo borda. Pero la cosa no se ha quedado ahí, porque la novela El Hombre Invisible tiene dos versiones, quizá la clásica es mejor que la versión moderna. El caso es que H. G. Wells supo aunar lo mejor de la novela del siglo XIX con los conflictos éticos a los que se enfrentan los científicos, como ocurre en su libro La Isla del Doctor Moro. Por cierto, ¿qué gran interpretación tuvo Bart Lancaster en 1977? Pues bien, Plutón Ediciones nos ofrece un integral que recoge estas cuatro historias a las que añade los primeros hombres en la luna, que era una desconocida historia para mí y que intuyo que tiene algo que ver en la creación de los personajes, por ejemplo, de Avatar de James Cameron o los extraterrestres de Marvel, Skrull. Por otra parte, o por otro lado, y en el cine de serie de ciencia ficción, Jack Arnold, director de El Hombre Menguante y Tarántula, pues yo creo que se inspiró precisamente en esta historia para lograr un lenguaje pseudocientífico que, por ejemplo, se puede ver en la citada Tarántula. ¿Y qué es lo mejor de esta novela? Pues el arranque, que es muy atractivo, y los preparativos del viaje, así como las observaciones y comentarios de los protagonistas, que están muy logradas. En mi modesta opinión, el enfrentamiento entre los extraterrestres me parece un poco flojo y un poquitín farragoso, no obstante, seguramente ha sido fuente de inspiración para alguna que otra película, como hemos dicho. Además, la carta final ayuda a entender un poco mejor esta historia que, desde luego, sirve para poner el broche final a una novela distinta a la que estamos acostumbrados porque quizá esta sea la novela menos conocida de este autor. Así que no se pierdan este integral de Plutón Ediciones. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox CineLibertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma. Gracias.